hola bienvenidos al canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar algunas compras beauty que hice en marcable el primero es un limpiador y masajeador facial recargable es de la marca forever funciona como cepillo y como limpiador facial eliminando las células muertas la grasa la suciedad y los restos de maquillaje además la sensación es muy agradable pueden ver cómo lo utilizo en mi vídeo de rutina facial de día es bastante económico abajo en la descripción están todos los productos que menciono en el vídeo el segundo es un kit para mascarilla facial viene con bol pincel espátula medidores una esponja un pequeño contenedor como para poner alguna crema y un rociador cuando empecé a buscar a mí me gustó este porque es bastante completo también compré estas esponjas comprimidas que vienen por 12 estas son las típicas que se usan para retirar o limpiar cremas máscaras o geles a mí me resultaron muy suaves y fáciles de limpiar si todavía no te suscribiste al canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo otra de las compras que hice fue esta máscara silver de la línea plasma que es un matizador en tono ceniza y sirve para quitar el amarillo y el naranja súper indeseable del pelo en la descripción les dejo también un vídeo sobre este tema y cómo utilizar este producto otra de las compras que hice fue esta vincha con monio que es para maquillarse y para hacerse la rutina de todos los días y es de lo más simpática yo compré tres porque también la regalé a mis sobrinas y la verdad que me encanta otra de las compras que hice fue esta esterilla de yoga y pilates es bastante grande de 173 por 61 había de varios materiales yo compré esta que es de pvc soft y la verdad es que me encantó excelente calidad además es muy linda y me viene genial ahora que estoy a full haciendo en casa viene con el bolsito así que la puedes usar la limpias y la guardas y por último hace tiempo quería comprarme unas pantuflas así que me puse a buscar y encontré estas que decían que eran las número uno en ventas y la verdad que son divinas además son cómodas y encima tienen tres centímetros de plataforma si te gustó el vídeo no te olvides de darle me gusta de compartirlo y de suscribirte al canal nos vemos la próxima chau 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 ¡Gracias!